¿Qué es el trabajo de las comisiones? Hay un problema de un sindicato en lo que hay injerencia de dos sindicatos que están haciendo paralelismo y se está viendo eso que no debe existir el paralelismo dentro de ningún tipo de organización sindical. Entonces se está viendo eso y obviamente que vamos a nosotros a repudiar que no exista ningún tipo de paralelismo así como quieren hacer en nuestra central obrera departamental. La central obrera boliviana no está presente. ¿Tiene todavía la posibilidad de llegar en estos últimos dos días para participar de este congreso? Nosotros hacemos un llamado a nuestro compañero de la central obrera boliviana que venga. Tenemos tres días para poder discutir, debatir las problemáticas de los diferentes sectores y seguramente ellos van a venir. Tenemos nosotros todavía la confianza en nuestra central obrera boliviana que van a participar de este congreso de unidad de los trabajadores del departamento de Santa Cruz. Estamos viendo el tema de lo orgánico, hemos sufrido diferentes atropellos por diferentes personas que se han hecho pasar por la central obrera departamental. Como se había quedado en el anterior ampliado, se va a hacer respetar el tema de las decisiones del ampliado. Esperamos que el tribunal disciplinario pueda sacarnos. Nosotros como comisión orgánica vamos a exigir que se cumplan las resoluciones que saque el tribunal disciplinario y que se pueda sancionar aquellos trabajadores que han intentado hacer un paralelo a esta central obrera departamental. Y vamos a hacer respetar las resoluciones y todo lo que nos manden nuestras bases porque en realidad nosotros nos debemos a nuestras bases. Esperamos que la central obrera boliviana pueda bajar y pueda ver que aquí está la gente, aquí están los dirigentes con base, esta es la clase obrera de Santa Cruz. Los trabajadores en salud estamos apoyando porque consideramos que es aquí donde se tiene que discutir, en el congreso. No existe otra decisión que se tome fuera de estas instalaciones que la central obrera no tiene validez. Por eso los trabajadores en salud estamos voluntariamente, consecuentemente y orgánicamente en este evento del congreso de la central obrera departamental.